Estamos de vuelta y con la promesa de que en 10 años los conductores no pagarán por usarlo, el gobierno va a comprar los corredores norte y sur. Una transacción que ha despertado serios señalamientos de varios sectores. Carlos Somoza García nos dice por qué. Son 1.070 millones de dólares los que se invertirán para comprar los corredores norte y sur. Una cifra ruidosa que tienen alerta a varios ciudadanos, pues en las auditorías ordenadas por el propio gobierno les hace pensar que el costo es excesivo. Aquí se está perpetrando una injusticia enorme hacia el erario público. Si estuviéramos en Costa Rica, habría más de un presidente cursando por los tribunales. Un total de 154.000 vehículos transitan estas carreteras diariamente. Las autoridades pretenden pagarle a ICA por la totalidad del corredor sur unos 420 millones de dólares y a PIXA unos 650 millones en el corredor norte. No obstante, hay quienes piensan que esta negociación no se ha hecho con transparencia. Lo único que es claro es que aquí no se está diciendo toda la verdad a la cual tenemos derecho. Aquí, por ejemplo, se está haciéndole ver al pueblo que se está comprando los corredores, entiéndanse, comprando el cemento. Eso es falso. Eso no es cierto. Se están comprando las acciones de las empresas concesionarias. El gobierno ha creado ENA, una entidad que administrará a los corredores y que será la encargada de pagar la deuda en bonos que se contrará para comprarle a ICA y a PIXA. El año pasado, los corredores norte y sur tuvieron ingresos por 100 millones de dólares. En 2011 lo van a cerrar con 103 millones de dólares en ingresos. El gobierno ha hecho un cálculo de que para el año 2023 estos corredores deben tener ingresos por 213 millones de dólares, lo cual indica que sería un buen negocio. La forma de cobrar es lo que atrasa completamente... En la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos, PIA, hicieron una evaluación de lo que hasta ahora se conoce de esta compra. Allí se hacen críticas severas. Las recomendaciones que hacen los auditores no son, en este caso de PIXA, no son tomados en cuenta por el gobierno. Y de repente sale una cifra de 1.270 millones que para nosotros no sabemos de dónde sale y es lo que nosotros queremos que nos expliquen. Efectivamente estamos hablando de una tasa... El viceministro de Economía, Dulcidio de la Guardia, dice que los montos a pagar se ajustan a cláusulas de los contratos que obligan al Estado a reconocerles a los operadores en metálico, aún cuando se les rescinda la concesión por incumplimiento. No es cierto el hecho de que si yo le declaro el contrato rescindido no le tengo que pagar a los concesionarios. Le sugiero a esas personas que se lían detenidamente los contratos de concesión para que vean las cláusulas tan perjudiciales para la República de Panamá. No obstante, el abogado Víctor Martínez considera que en el caso del Corredor Sur, la cantidad a pagar por el Estado excede totalmente el monto recuperable pactado en el contrato de concesión y dice que puede demostrarlo. Que ICA Panamá es muy probable que ya recuperó lo que ellos habían invertido y la ganancia razonable que habían pactado. Es muy probable y que estén por encima de eso, sin contar, sin contar el periodista, la venta de las dos islas que le estoy hablando. Y sin contar los otros rellenos que le acaban de permitir a esta empresa ICA para que sigan construyendo. En poco tiempo el Estado transará con ICA la compra del Corredor Sur, pero antes le otorgó nuevos derechos de relleno por poco más de 12 hectáreas, según dicen, para compensar pagos hechos por la constructora en concepto de indemnizaciones. Lo importante de esto es que al final del día esta operación, esta transacción, no solamente sea conveniente para el Estado, no solamente sea conveniente para el concesionario que va a recibir el pago por la concesión, sino que sea buena para el usuario. Que exista una entidad que proteja los derechos del usuario de los corredores. Las auditorías ordenadas por la administración Martinelli, en el caso del Corredor Norte, revelan que esa vía no ha sido terminada, que tiene deficiencias de diseño, construcción y mantenimiento. ENA deberá atender estos temas y también procurar la millonaria ampliación a seis carriles del Corredor Sur. Hay demasiados puntos que no están resueltos para ir a comprar ese bien que es el Corredor Norte. En el caso del Corredor Sur, entiendo el tema de las inversiones adicionales que hay que hacer. Y una de las cosas que no me explico es por qué va a ser el mismo Corredor el que va a ser la ampliación. El gobierno insiste que esa transacción no afectará a la deuda pública de Panamá. Sostiene que en este proceso intervienen tres calificadoras de riesgo, tres bancos y siete firmas de abogados. La emisión de los bonos para la compra se dará una parte a través de la bolsa panameña y otra parte en los Estados Unidos. Eso es una muestra de que nosotros esta transacción la estamos haciendo de cara al pueblo y dándole la información que se requiere y sustentando el por qué es conveniente para Panamá la compra de los corredores. En las PIA se preguntan, ¿qué pasa si se retrasa la inversión y no se tiene el ingreso programado? Y también, ¿dónde están los reportes del Ministerio de Obras Públicas sobre el estado técnico de los corredores? Todo se ha hecho, según las auditorías del MEF. El gobierno la va a hacer. El problema es que se ha negociado. En medio de este debate, el pasado 1 de junio, el Consejo de Gabinete aprobó una adenda al contrato de concesión del Corredor Norte para que ENA se encargue de construir el tramo que va de Brisas del Golf a Tucumén. Eso debe estarse empezando Dios primero antes de la primera quincena de agosto y debe estar culminándose 18 meses después de esa fecha. ¿La inversión no va a ser eso? Va a ser una estrategia, claro, va a formar parte de ENA, en donde se está buscando la estrategia financiera para que ENA va a hacerle frente a eso. De algunos años para acá, las autoridades perdieron las reservas para hablar de inversión pública. Hablar de centenares y hasta miles de millones de dólares se ha vuelto cotidiano. En el caso de los corredores es un esquema inédito que tiene que probar su efectividad con mucho en juego. La autopista Alberto Mota Cardoces acerca a los cuatro altos. La vía rápida construida por la empresa Norberto de Brecht en la administración de Martín Torricos culmina en Quebrada López. Su costo final fue de 266 millones de dólares. Pero el gobierno de Ricardo Martinelli hizo directamente una venda al contrato para que la autopista llegue más cerca a la ciudad de Colón. A un costo de 218.5 millones de dólares. Se trata de 15 kilómetros más de carretera a un costo de 14.5 millones de dólares por kilómetro. La exención de la primera fase de 35 kilómetros tuvo un costo de 7.6 millones de dólares por kilómetro. Esto quiere decir que la nueva fase, con 20 kilómetros menos, cuesta el doble por kilómetro. 7 millones de dólares más por cada mil metros. El Ministerio de Obras Públicas ha licitado 1.500 millones de balboas en infraestructuras a nivel nacional. Y se proyectó invertir en cinco años 5 mil millones. Sumado al costo del reordenamiento vial, el MOB pretende utilizar la modalidad de contratos llave en mano. Con esto se pagará entre 50 y 60 por ciento del valor total de la obra una vez sea entregada. El resto con el presupuesto anual del MOB. El gobierno nacional tiene una apretada agenda de inversiones en vías públicas. Uno de sus proyectos más llamativos por su cercanía con la capital es la autopista Arreján-La Chorrera, donde el asfalto es el material número uno. La autopista Arreján-La Chorrera por años estuvo en mal estado. A finales del gobierno pasado, luego de una licitación, se contrató a constructora Suárez para que hiciera reparaciones. El representante legal de la empresa, Federico Suárez, fue designado ministro, por lo cual cedió el trabajo y el MOB entregó la concesión a una de las tres empresas que se presentó para el relevo, Transcaribe Trading S.A. Seguirle metiendo dinero a una autopista sin un proyecto correcto era seguir votando el dinero. De hecho, cuando nosotros entramos había un contrato vigente que se lo había ganado la empresa nuestra antes de yo ser ministro o tener idea de que iba a ser ministro. Y una vez entramos a ser ministro, cedimos ese contrato porque se acababa de dar. Me sorprende que el ministro diga que ha cedido un contrato. Los contratos no se ceden. El beneficiario de un contrato lo que puede hacer, si la entidad se lo acepta, es subcontratar a otra compañía para que continúe la obra o termine la obra o haga una porción que nunca puede ser el 100% de la obra. Entonces, para mí el contratista original sigue siendo constructora Suárez. La administración Martinelli quería llegar más lejos que solo reparar y optó por ampliar la autopista, renovar los puentes, construir retornos y otras mejoras. Pero en lugar de usar concreto en la vía, como fue en sus inicios, está usando asfalto. Todo esto a un costo de 152.6 millones de dólares en una vía de 22 kilómetros. El trabajo original de reparaciones era por solo 3 millones. ¿Por qué se hace con asfalto? Porque es la mejor manera de hacerlo. Es la forma más rápida de hacerlo durante su construcción y es la forma más fácil de mantenerlo. Y el asfalto ha sido demostrado en todos los países del mundo y del primer mundo sobre todo, que tiene las características idóneas para poder hacer y tener las resistencias necesarias para que funcione. Yo no tengo que ser ingeniero para decirle al señor ministro, recomendarle que no siga diciendo eso. Recomendarle que no se juegue con la opinión pública. Que no siga en eso, yo no sé cuál es el interés en el asfalto, porque ahora todo es asfalto en este país y estamos viendo que hay un enorme negocio del asfalto. O sea, yo no sé qué hay detrás de esto, pero lo que sí me llama mucho la atención es que se diga que el asfalto es más fuerte que el concreto. Por otro lado, 12 empresas han trabajado en el mantenimiento y rehabilitación vial ordenados por el Ministerio de Obras Públicas. Todo esto por un monto de 75.9 millones de dólares. Entre las empresas figura almacenadora nacional, encargada de asfaltar las carreteras de La Chorrera, Capira y Coronado, por un total de 6.4 millones de dólares. En esta empresa figura como presidente el señor Ricardo Suárez Ogo, tío del ministro de Obras Públicas. Pero ¿por qué tanto asfalto? En la Comisión Vial de la Sociedad Panameña de Ingenieros y Arquitectos hacen señalamientos a la calidad del producto. Los controles, ¿quién los tiene? Los mismos contratistas. Ese es el gran problema que tenemos. Los controles no los tiene el Ministerio de Obras Públicas, que debía tenerlo. Y eso es una de las cuestiones que nosotros le hemos exigido al ministerio que asuma su responsabilidad de tener de nuevo los controles sobre las inspecciones. La capacidad y resistencia de este material quedará por verse al cabo de un par de años. Bien, hacemos otra pausa. Así es, no se aparten porque hay más.